Entender los sueños ha sido un deseo del ser humano desde que empezó a caminar por la tierra, pero aún sigue siendo un tema para el que no hay una respuesta definitiva. En la antigüedad se pensaba que los sueños eran una forma de comunicación con lo sobrenatural o una forma de interacción con los dioses, por ello se creía que quienes lograban interpretar los sueños eran personas con poderes especiales. Las referencias más antiguas de la interpretación de sueños se remontan a Mesopotamia, donde los sumerios dejaron escritos en los que narran interpretaciones de sueños. Estos escritos datan de 3100 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto, los sacerdotes eran los encargados de interpretar los sueños. La Biblia incluye el relato de cómo Josué llegó a ser un personaje de importancia en la corte del faraón gracias a su capacidad de interpretar los sueños, capacidad que obviamente no poseía, pues dichas interpretaciones le eran reveladas por intervención divina. En la era moderna, la ciencia encargada de intentar resolver el misterio de los sueños ha sido la psicología. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, empezó a estudiar los sueños. En su libro The Interpretation of Dreams, la interpretación de los sueños, sostuvo que la motivación de todo el contenido de los sueños es la realización de los deseos y que la instigación de un sueño a menudo se encuentra en los eventos del día anterior al sueño, a lo que llamó el residuo del día. En otras palabras, para Freud, los sueños son la realización de los deseos y el repaso de las experiencias vividas. A mediados del siglo XX, el psicólogo estadounidense Calvin S. Hall expuso una teoría según la cual soñar se considera un proceso cognitivo. Es decir, el sueño es un proceso de pensamiento que ocurre mientras dormimos y en el que las imágenes de los sueños son representaciones visuales de la concepción personal. Todo lo anterior nos lleva a una pregunta. ¿Deberíamos confiar en quienes aseguran interpretar los sueños o en libros y sitios web en los que les dan respuesta? La respuesta a esta pregunta es una conclusión a la que deberías llegar por ti mismo, pero reflexiona en que ni las tradiciones antiguas ni la ciencia moderna logran dar respuestas concretas al significado de los sueños. Así que, ¿cómo podría un simple mortal decirte lo que significa lo que has soñado? Y alguno dirá que estas interpretaciones son correctas y le han funcionado. Bueno, eso hace parte de lo que se llama el efecto Forer, o la falacia de la validación personal, según el cual los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos. Pero en realidad son vagas y lo suficientemente genéricas como para aplicarse a una amplia gama de personas. Este efecto es usado por quienes practican la astrología, la adivinación y la lectura del aura para engañar a sus clientes. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees en la interpretación de los sueños? ¿Piensas que son solo procesos de pensamiento? Deja tus comentarios. Entonces, ya sabes un poco más sobre la interpretación de los sueños. ¿Quieres ver más significados? Haz clic en esta tarjeta para que vayas a ver los videos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima ocasión. Sayonara.